Va a buscarme a todos lados porque él me cuida. Puedo tener amigos y quiero disfrutar de mis espacios. Me pega solo cuando toma. Es muy nervioso y yo siempre lo hago enojar. No soy yo, ni lo que hago, ni lo que digo. Que sea violento no es mi culpa. Terminar con la violencia de género es un compromiso de todos y todas. Habla, escucha, denuncia.